ok acá entonces lo que tengo es xd y una primera característica bien importante de xd es que muchas veces el diseño que nosotros tenemos y que queremos plasmar bien sea en una aplicación o en un sitio web pues nosotros lo tenemos directamente dentro de un archivo bien sea de illustrator o de photoshop entonces la ventaja es que los vamos aquí a importar o poder importar directamente podemos crear a partir de plantillas o prototipos que ya están prediseñados o como en este caso pues simplemente lo que voy a hacer es abrir un prototipo que ya está y que quiero compartir con ustedes para mostrarles algunas características de la aplicación ok tengo acá entonces dos aplicaciones que podríamos revisar voy a empezar con esta que es una interfaz básica que viene incluso directo desde lo que podríamos traer desde illustrator entonces aquí hay algo importante y es que efectivamente podemos abrir directamente nuestros archivos que vienen desde illustrator entonces si vengo aquí a importar acá vamos a tener nuestros archivos tanto de illustrator sí como los psds que podrían venir desde photoshop ok entonces las ventajas que nosotros tenemos acá es que lo primero es que contamos con una serie de activos esos activos incluso los podemos traer desde nuestras librerías de credit cloud sí y dentro de esos activos pues podemos tener en realidad muchísimos elementos si podemos empezar incluso con lo que son los colores y entonces nosotros tenemos acá en toda esta interfaz una serie de colores empezar a hacer acá con doble clic acá dentro de los distintos elementos listo estos elementos obviamente pueden llegar a tener pues muchos subelementos o pueden ser un conjunto de otro tipo de componentes y en el caso en que tengamos un elemento como por ejemplo este relleno yo lo que podría hacer es con un clic derecho permitirme que se revele ese color en los activos digamos que ya me puede aparecer aquí este color y este color ya por ser parte de los activos entonces lo que puedo empezar a manejarlo es de una manera global si digo ya sabes que este azul quiero llegar y no sólo aplicarlo en algún otro tipo de elemento que tenga seleccionado aquí control z sino también lo que quiero hacer es editarlo entonces por decir algo vamos a hacer un cambio súper drástico para que damos el cambio entonces todos los elementos que tengan esa característica de color pues van a cambiar entonces eso es algo súper interesante también se puede hacer con el tema por ejemplo de lo que son títulos subtítulos o cualquier tipo de texto que tenga yo dentro de mi interfaz eso es algo bien interesante y también lo que voy a poder hacer es manejar el tema de los componentes si yo vengo acá por ejemplo a la barra de estado que tengo acá yo la podría hacer con un clic derecho acá convertir en un componente en cualquier momento obviamente volver a utilizarla para colocarla en cualquier otro tipo de espacio dentro de lo que es mi diseño y hay una ventaja muy importante con estos componentes es que de pronto en esta que es la original quiero que se mantenga de esta manera podría venir y decir sabes que voy a editar acá este componente como tal no vas a decir 12 y 30 sino no sé vas a tener otro tipo de hora como para poder hacer un cambio listo perfecto por ejemplo acá este componente podría tener alguna simbología algún icono adicional y pues simplemente lo que voy a hacer es que es parte de como tal de mi interfaz vamos a ver que pasó acá que se desapareció voy a hacer acá el ensayo ok esto vamos a editar acá ok entonces ya tenemos esos dos componentes que son a partir o que surgieron a partir de este componente como tal listo en cualquier momento pues yo le puedo hacer la edición como tal al componente o lo que puedo hacer es que también en cualquier momento ese componente resete de sus características a como está el componente principal y si mi componente principal de cierta manera también lo llego a editar que es este que a partir del cual lo creamos si no se voy a espaciar un poco acá entonces fíjense que como están amarrados los dos componentes pues se comporta de esta manera entonces podemos aprovechar ese tema de los componentes para crear cualquier tipo de elemento y pues mantenerlo digamos que de cierta manera muy llamémoslo así estandarizado ok ok que más vamos a tener por acá dentro de nuestros distintos componentes vamos a ir por acá vamos a abrir este ejemplo de un ejemplo de algunas películas incluso acá para quitar esto que tenemos por acá que sería como nuestros artboard y pues acá digamos que dentro de los componentes que se pueden venir y crear obviamente está lo que son nuestras mesas de trabajo yo podría acá perfectamente agregar cualquier tipo de componente digamos que de acuerdo a los que están de manera estándar aquí ya predefinidos si por ejemplo agregar uno tipo iPhone X en fin podría yo ajustar acá los tamaños y si ven acá entonces lo que voy a tener es una posibilidad de permitir que el usuario a medida que vaya navegando pues va a tener un scroll listo y si por ejemplo este es un listado acá de películas o bueno dentro de esta pantalla para ver un listado de películas por ejemplo yo tengo acá entonces una serie de imágenes que corresponden a varias de las películas de los vengadores y tengo acá un TXT con los nombres de cada una de esas películas entonces básicamente lo que voy a poder hacer acá es a partir de un componente sencillísimo como un rectángulo pronto acá lo que podríamos hacer es un rectángulo más o menos como este ese es más o menos el tamaño que quiero para cada una a las imágenes de las películas voy a darle acá que esto se repita como una grilla y si quiero pues aquí puedo aumentar un poco el tamaño del espaciado para que quede mucho mejor lo mismo tanto horizontal acá como vertical si quisiera por ejemplo voy a darle acá para que no solo sea este elemento el que se repita sino también por ejemplo lo que es el título de la película entonces acá título listo perfecto tomo estos dos componentes estos dos componentes son los que se van a repetir ok tanto horizontal como verticalmente en fin y ya lo que puedo hacer es que las imágenes que tengo acá de mis películas voy a quitar el TXT voy a quitar acá este este sonido las puedo arrastrar y soltar sobre los componentes entonces ya cada una de las imágenes ya fue colocada en un espacio entonces vamos a ver acá para que se vean todas ok más o menos acá aquí ya se empieza a repetir la de Antman listo dejémosla hasta acá voy a tomar aquí el Artboard listo que tenemos acá ok y vamos a ajustar aquí su tamaño listo y nos faltarían entonces los títulos entonces lo mismo puedo tomar STXT arrastrarlo y soltarlo acá sobre el componente del título entonces fíjense que ya tengo acá cada uno de los nombres de mis películas listo entonces la diagramación en XD pues va a ser algo bien interesante va a ser algo sencillo ok a medida que ustedes vayan adquiriendo experiencia en la herramienta y bueno lo interesante aquí también es que ustedes van a tener un espacio de trabajo de diseño fíjense que casi que los mismos comandos que ustedes utilizan en un Illustrator en un Photoshop pues los van a poder utilizar acá si ya nos vamos a la herramienta de prototipado o al espacio de prototipado pues en principio lo único que vemos que cambia es que ya no tenemos todas las herramientas que teníamos antes dentro de diseño pero lo que vamos a encontrar acá son las herramientas que nos van a permitir que si sobre un elemento yo por ejemplo quisiera tocar y me llevará hacia otro o que si le voy a dar incluso un comando por voz como se van a animar los otros elementos en fin entonces lo puedo manejar de esa manera entonces por ejemplo digamos que acá voy a iniciar por esta ventana de pues acá vamos a quitar esta acción ok esa acción ya no está entonces lo primero que quiero es que cuando entre a esta pantalla y de pronto no se toque sobre algún elemento puede ser por ejemplo acá sobre la imagen de mi usuario voy a arrastrar y voy a soltar y voy a decirle que me lleve a esta pantalla de cart listo aquí es donde está la acción que voy a ejecutar entonces que es lo que quieres vas a tocar o vas a arrastrar ese elemento o comando por voz no simplemente voy a tocar el tipo de transición podría incluso animarla en fin y lo que va a pasar es que cuando toque en ese elemento me va a llevar a esta pantalla de cart entonces vamos a verlo vamos a hacer aquí una previsualización ok denme un segundo por aquí alguna otra ok estamos empezando aquí con probename ok por aquí también hay una animación vamos a quitarla aquí play perfecto vamos a empezar entonces con esta listo si yo toco sobre este probename entonces quiero que me lleve hacia username listo tocar y voy a colocarlo simplemente con una transición vamos a darle acá play entonces cuando sale nuestra pantalla y yo toco acá básicamente me va a llevar a username y si yo toco sobre username voy a llevar mi pantalla hacia esta pantalla de cart listo y si ya lo que quiero hacer es que desde mi pantalla de cart pues me llega nuestra pantalla de películas simplemente hago esto pero acá lo voy a hacer de una forma diferente ya no lo voy a hacer por un tab que haga sobre mi dispositivo móvil sino por un comando de voz listo y el comando de voz que lo voy a colocar acá es go to movies listo y que es lo que hay que tener en cuenta por ahora digamos que los comandos hay que colocarlos en inglés está trabajando en el tema de comandos en español entonces eso es bien interesante ahora que se esté manejando listo y eventualmente cuando ya toque o incluso realice algo sobre este digamos sobre algún componente como estos después que me lleva a la misma página voy a decirle acá que de pronto ejecute algún otro tipo de comando listo entonces vamos a probarlo acá ok decíamos que si tocamos acá nos llevaba nuestro username si tocó acá entonces nos lleva acá y si lo que quiero es generar entonces ese comando por voz lo que voy a oprimir es mi barra espaciadora y vamos a darle nuestro comando de voz a ver que ocurre go to movies ok ahí ya estaríamos entonces en nuestro en nuestra pantalla de películas digamos que acá obviamente tenemos la experiencia de poder hacer el scroll y bueno digamos que eventualmente también podríamos acá realizar toda esa interacción que queremos entregarle como tal al usuario listo finalmente lo que podemos hacer es verlo directamente desde nuestro dispositivo móvil incluso poder hacer acá un compartir bien sea a través de un enlace poderlo crear aquí hay digamos que varios tipos de visualización si solo quiero que alguien revise ese diseño si lo voy a compartir de pronto a un desarrollador como tal entonces de pronto le va a permitir que descargue como tal los activos pues para que no los tenga que volver a diseñar entonces eso es una opción bien interesante y hay una opción interesante también acá y es la de poder invitar a alguien a que colabore con el diseño que estamos realizando bueno entonces eso para que lo tengan muy en cuenta ahí con este ok vamos a ir entonces ahora acá a mostrarles algunas cositas de Dreamweaver básicamente en Dreamweaver lo que vamos a poder es diseñar y desarrollar gráficamente cualquier tipo de sitio web aquí lo importante es que sean sitios adaptativos que sean lo que llamamos un sitio responsivo un responsive esa característica la vamos a poder manejar dentro de Dreamweaver listo voy a abrir acá entonces Dreamweaver ok démosle un segundo acá ok y aquí ya está abriendo nuestro Dreamweaver un segundo ok entonces lo primero que quiero que vean es lo interesante y lo que puedo manejar dentro de los tipos de plantillas que tiene Dreamweaver hay algunas características nuevas de pronto para los que han manejado ya Dreamweaver dice el tema de bootstrap de pronto hay el manejo de acuerdo digamos que a ese tipo de framework pero por acá hay una cantidad de plantillas que incluso para varios usuarios son bien interesantes como para iniciar ese tipo de trabajo por ejemplo si ustedes son los que dicen oye sabes que queremos enviar algún tipo de correos electrónicos con plantillas obviamente responsivas pues desde aquí lo vamos a poder hacer crear aquí simplemente ese tipo de correo y siempre lo que vamos a tener en cuenta aquí en Dreamweaver ok por aquí Dreamweaver nos está contando una nueva característica en fin ok entonces lo que vamos a tener en cuenta en Dreamweaver es que pues no solo vamos a poder visualizar la vista del código sino que también vamos a poder hacer aquí un split para saber exactamente en qué parte estamos ubicados dentro de nuestra plantilla o a ver aquí una vista de diseño donde simplemente vamos incorporando los elementos y pues a medida que los veamos incorporando pues se van se van visualizando dentro de esta interfaz como tal entonces la ventaja aquí es que pues ya podemos trabajar basados en estas plantillas digamos en conceptos donde simplemente tenemos que aplicar nuestra información por aquí hay una vista también en vivo donde en realidad vamos a ver estos elementos como directamente se verían dentro de un navegador aquí lo que vemos es bueno cuál sería entonces el tamaño que estamos manejando dentro de ese navegador o para ver cómo se comportaría esa vista listo obviamente dentro de estas plantillas pues hay algunos otros kits temas responsivos que la verdad vale la pena tener en cuenta y pues como siempre digamos que acá vamos a poder no sólo exportar el tema todo lo que tenga que ver con HTML directamente y pues eso es otra parte importante y es que acá ya se trabaja con los estándares de HTML5 y CSS3 y por otra parte también pues si de una u otra manera vamos a estar trabajando con algún tipo de lenguaje adicional pensemos en un PHP en fin JavaScript pues lo podemos hacer aquí directamente desde Dreamweaver entonces esto también para que lo tengan en cuenta no sólo se necesita saber código directamente para trabajar desde Dreamweaver sino que también se va a poder trabajar pues directamente como desde un ambiente gráfico no tanto como lo que se hace en Muse que si es 100% gráfico sino con el ambiente combinado entre la parte gráfica y lo que tiene que ver con el código ok ya para finalizar entonces voy a mostrarles un poco de Muse si de pronto para los que lo conocen pues ya saben que Muse es una herramienta donde nos va a poder permitir crear sitios web adaptables sin escribir básicamente código pero también probablemente sabrán que pues el tema de Muse es algo que está tendiendo a desaparecer la idea es que va a estar funcional hasta el año entrante entonces pues eso igual no quiere decir que no lo podamos usar la idea es aprovecharlo mientras está disponible entonces en este caso al igual que Fuse que también es una herramienta que está todavía en beta pues la idea es aprovechar y utilizarlo mientras esté disponible ¿cuál es la ventaja acá? voy a abrir este ejemplo que tengo por acá listo por aquí hay algunos assets que simplemente están verificándose ok entonces dentro de Muse lo interesante es que voy a tener como un ambiente de diseño y voy a poder tener como mis páginas maestras si yo entro a alguna de estas páginas pues lo que tengo acá es un contenido si si vemos por ejemplo acá pues todas las páginas responden a ese contenido que tenga mi página maestra si efectivamente acá pues está ese contenido y lo que ocurre acá es que también yo voy a poder visualizar pues para cada uno de los distintas tamaños que haya configurado como se va a visualizar mi páginas listo si de pronto lo que se quiere hacer acá es no sé editar alguna página de la alguna parte de la página maestra como por ejemplo ya no vamos a utilizar ese tipo de colores ya no vamos a utilizar ese tipo de íconos pues todo se puede modificar desde la página maestra no sé vamos a correr esto un poco más hacia la derecha y guardo pues las páginas que corresponden a esa página maestra pues también van a cambiar ok dentro de cada uno de los elementos o de las páginas que esté yo diseñando pues lo interesante también es que colocar contenido va a ser muy sencillo si yo quiero colocar una imagen pues puedo colocar simplemente lo que es un marco para cualquier tipo de imagen y en su relleno pues puedo colocar tanto un relleno como eventualmente algún tipo por ejemplo de imagen si si quisiéramos aquí algún tipo de imagen vamos a colocar estado stock listo como queremos entonces visualizar ese elemento un segundo para que nos aparezca nuestra imagen ok tras tanto les voy a mostrar algunas otras cosas el tema de texto pues obviamente lo vamos a poder manejar directamente como si estuviéramos dentro de una herramienta de de diseño fíjense todos los componentes que tiene como en este caso esta página y pues lo interesante aquí también es que al final lo que nos va a permitir a doemios es exportar como html si entonces como les digo pues es una herramienta que de una u otra manera pues está tendiendo a desaparecer pero pues la idea es tratar de aprovecharla mientras la tengamos disponible ok entonces básicamente con esto terminamos nuestro webinar acá digamos que como les comentaba en los webinars anteriores pues también tenemos el acceso tanto a Adobe Fonts dentro de todas las aplicaciones como a lo que es las bibliotecas de Creative Cloud para que lo tengan en cuenta para que compartan contenido no solo ese contenido que han capturado sino que de una u otra manera han generado desde las otras aplicaciones entonces es súper importante que lo tengan en cuenta entonces pues muchísimas gracias espero que les haya gustado y espero que nos veamos en una próxima ocasión